Guillermo cree que porque no le han probado ningún torcido es intocable. Tienes que hundirlo ya. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no tengo mayor cosa, pero estamos trabajando en eso. O sea, que no te importa lo que te dije. Que él llega a decir que nuestra relación era porque te tenía infiltrada en su campaña. Claro que me importa. Pero realmente es su palabra en contra de la tuya y sí es que dice algo. No sé. La gente le va a creer, o al menos mucha gente le va a creer. Y eso va a arruinar la posibilidad de ganarle en las elecciones. Y sería una consecuencia que me duele mucho por ti. Pero para mí lo más importante es que Mejía caiga. O sea, en este momento puede ganar Magda la presidencia. Y yo no me puedo desviar de lo que vine a hacer. Ya. Hay un tema ahí con David que puedo escarbar. Y que lo puede salpicar a él, si no es que lo implica directamente. Necesitas tiempo. Has de creer que vas a ceder a su chantaje. Vas a tener que aprender a jugar con él si le quieres ganar. Daniel, tranquila, contesta. Yo te espero.